Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor. Y bueno, porque como sabemos, el Audi diseñado por Ferdinand Porsche hace ya 90 años, acaba de producirse, acaba de fabricarse por completo. Y bueno, como sabemos, lo diseñó Ferdinand Porsche a principios de los años 1930 por encargo de la recién creada marca automotriz alemana Autonion, lo cual hoy en día es la marca Audi, pero nunca llegó a fabricarse hasta ahora. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, la idea de un verdadero coche de Fórmula 1 homologado para circular por la ciudad sedució a diversas marcas automotrices y sus posibles clientes desde hace ya muchas décadas. Y bueno, pero aunque todos se piensan en los Ferrari F50, el McLaren F1, el Aston Martin Valkyrie, el Mercedes G1 o más recientemente el Red Bull RB17 hacía ya 90 años, Audi, que por aquel entonces se llamaba Autonion y Ferdinand Porsche ya tuvieron aquella idea. Y bueno, en el año 1932, la recién creada por aquel entonces marca Autonion AG, luego de la fusión de las marcas Audi, DKW, Wanderer y Porsche, como todos sabemos, el germen de lo que hoy en día se llama Audi y que es una marca automotriz premium, una filial premium de Grupo Volkswagen, encargó al estudio Ferdinand Porsche el desarrollo de un automóvil de carreras para la nueva fórmula que tenía como peso 750 kilos que se utilizaría en los grandes premios que se celebraron entre los años 1934 y 1936. Y bueno, ese bólido de espectacular diseño se llamó, su nombre era Autonion Type A, pero Ferdinand Porsche lo bautizó como Type 22 y bueno, el Type A coincidió en el tiempo con los Mercedes Benz creados bajo esta normativa y los éxitos deportivos de estas dos firmas automotrices dieron lugar a la leyenda de las flechas de plata por su color plateado y bueno, la diferencia entre los dos vehículos es que Mercedes Benz llevaba el motor en la parte frontal y el Autonion en posición central trasera, o sea, detrás del conductor, una posición que a día de hoy se mantiene en los monoplasas Fórmula 1 y bueno, pero la segunda parte de la historia del Autonion Type A es que a la vez que se creaba el automóvil de competición en el estudio Ferdinand Porsche, se trazaba las líneas de un coche deportivo para ciudad utilizando la misma tecnología del de carreras, el Type 52 Schnell Sportwagen, bueno, un nombre bastante impronunciable porque como yo ya le dije en varias ocasiones, no sé hablar alemán y bueno. El desarrollo de esta espectacular berlina deportiva se abandonó en 1935, pero el ingente trabajo que se hizo en el diseño de este coche superdeportivo en los años 1930 dejó una importante documentación técnica y bueno, los planos originales muestran un chasis en escalera con el motor central del Type 22 de competición, aunque con algunas modificaciones y bueno, la compresión de su motor de 16 cilindros sobrealimentados se redujo con el propósito de poder utilizar gasolina común y corriente y bueno, la estimación es que hubiera funcionado a 3650 revoluciones por minuto y tendría como potencia 200 CV, lo que le había permitido tener como velocidad máxima 200 kilómetros por hora con lo que hubiera sido uno de los, una de las máquinas de ciudad más rápidas de aquella época, aparte de uno de los más espectaculares, bueno, como sabemos el objetivo comercial es que la Autounión Type 52 se vendiera a los clientes para competiciones largas distancias como la Mille Miglia o en competencia de resistencia como la 24 horas de Le Mans o Spa-Francorchamps y bueno, también se habló de que este coche fuera un automóvil de carreras para aquellos clientes pilotos y bueno, Audi encargó a los especialistas de Cross Cross White y Gartner, unos reconocidos restauradores del Reino Unido y la construcción y la construcción de la Autounión Type 52 a partir de los documentos de archivos y bueno, así como también planos y bocetos que se conservan y bueno, el automóvil es un coche de tres plazas con el conductor en el centro y los dos pasajeros a ambos lados desplazándose, desplazado ligeramente hacia detrás y bueno en lo referente a la tecnología y la mecánica, este modelo que ya vio la luz recientemente posee algunos cambios técnicos con respecto a la idea original de los años de 1930 bueno, su profusor, la transmisión y la caja de transmisión de cinco velocidades proceden del coche de competición pero los ingenieros optaron por una suspensión longitudinal con muelle y torsión en combinación con amortiguadores hidráulicos en vez de las ballestas y amortiguadores de fricción de los planes, bueno, el depósito de combustible se colocó debajo de los asientos y los frenos son de tambor al igual que en el Type 22 de competición y bueno, el resultado es un coche bastante espectacular de más de cinco metros de largo que posee una silueta tan aerodinámica como elegante y bueno, que bien podría haber sido el bisabuelo de los actuales modelos de Porsche como por ejemplo el Panamera, el Taycan o el Audi Atron GT, bueno, una idea de hace 90 años que continúa vigente y que hizo recientemente su debut en la reciente versión 2024 del Good Festival Speed en manos de los pilotos Tom Christensen y Hans Joachim bueno, no sé, como yo ya le dije, no sé pronunciar alemán muy complicado eso, Stuck y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, no sé, como yo ya le dije, no sé, como yo ya le dije, no sé, como yo ya le dije y bueno, no sé, como yo ya le dije, no sé, como yo ya le dije, no sé, como yo ya le dije